Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo conectar los auriculares HP Airpods G2 a un dispositivo Android. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir los ajustes. Después de eso tenemos que encontrar aquí el Bluetooth, pulsamos y pulsamos en, bueno, vincular nuevo dispositivo. Y cuando ya tienes activado el Bluetooth en tu Android, preocupemos por nuestros auriculares. Primero tienes que revisar si tus auriculares están bien cargados. Si están bien cargados, pues entonces abrimos el estuche y sacamos ambos auriculares. Y creo que en un auricular tiene que parpadear el color azul. Bueno, en ambos tiene que parpadear. Y aquí pulsamos para conectar estos auriculares. Y como puedes ver, ya tenemos conectados nuestros auriculares a nuestro Android. Y bueno, si os ha gustado el video, si esta promoción ha sido útil para ti, deja un nuevo gusto y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.